Se aproximan las celebraciones de fiestas patrias a lo largo de nuestro país, y Maipú, este 18, se zapatea con todo. Por ello, y con la idea de conocer la opinión de los maipusinos respecto a qué artistas les gustaría que se presentaran en la fiesta de la nueva chilenidad, llegamos hasta el centro de la comuna y esto fue lo que nos dijeron. Américo, sí, todo el rato. Chico Trujillo. Puede ser Lucho Jara, Lo Encuentro Atractivo, el Américo, buenos artistas nacionales que tenemos. Noratomé de Reyes, bueno, igual, la noche igual sería buena, entretenida. Salud Reyes. Para bailar, Américo. Tito Fernández y Américo. Charro de Lumaco. Américo. Es el máximo que está en el escalafón máximo. Américo fue por lejos el más solicitado de las calles, y ponga atención porque junto con el intérprete de El Embrujo, otros artistas se tomarán la escena local. Para el miércoles 17 de septiembre estarán Joe Vasconcelos, Chamanes y Charlie Badulaque. El 18, la fiesta continúa con Chancho en Piedra, La Noche y Payajó. El viernes 19, los charros de Lumaco, Patricio Mans y Pancho del Sur, llegarán hasta la Media Luna de Maipú, para dar paso al sábado 20, donde bailaremos junto a Américo y Combo Ginebra. Los cinco días de fiesta finalizarán el domingo 21 con la Cubanacán, Cachureos y Willy Sabor. Tanto la piscina municipal como la Media Luna serán los recintos que acogerán la tradición y el folclor a través de comidas y juegos típicos, artesanías y un gran espectáculo. Los maipusinos también quisieron dejar sus saludos y buenos deseos para las próximas fiestas. A mi pareja que está con mi hijo allá atrás y a mi familia entera que lo pasemos chancho y que estemos todos bien guachaca ese día. Un saludo de fiestas patrias para todos los habitantes de la comuna Maipú, a mis conterráneos y que tengan una bonita fiesta patrias. Un mensaje de saludos para mí, para mí mismo. A Camila, que la amo mucho. Que la pasen bien y no tomen tanto. Que tomen alcohol con responsabilidad, no creo. Porque por los accidentes se provocan, por eso el fin y al cabo y la muerte, por eso más o menos tienen una alza de muerte el 18 de septiembre. A mi familia que los quiero mucho, que lo pasemos bien, ya Maipú, que sigamos adelante. Pues yo estoy del Centro de Madres, no amanecer y un saludo para ellas también. Que haya una concordia entre todos porque es la comuna de la Obras. Venga, un abrazo. 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 Un abrazo.